El gobierno departamental sigue fortaleciendo su capacidad operativa para combatir la delincuencia. Esta tarea será más fácil con las patrullas motorizadas que la gobernación del Valle logró gestionar ante el gobierno nacional. 128 motocicletas al departamento del Valle del Cauca, 40 especialmente para el Distrito Especial de Santiago de Cali, 15 que ya se entregaron en Buenaventura y el resto que van a ser repartidas para el resto de 40 municipios del departamento. Con esto fortalecemos y nos articulamos mancomunadamente Gobernación del Valle, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa. Durante el acto de entrega, los ministros del Interior y Defensa ratificaron su compromiso con la seguridad de los vallecaucanos. Demostramos primero que hay un compromiso del presidente Duque, de todas nuestras fuerzas militares y de policía con este plan para garantizar que haya una lucha frontal contra el narcotráfico y el microtráfico que son los que generan inseguridad y violencia. Segundo, un compromiso de fortalecer a nuestros soldados y policías y particularmente la policía con ese esfuerzo que hemos hecho para incrementar el pie de fuerza de policía y llevarlos a más seguridad ciudadana. Seguimos articulando todos esos esfuerzos en materia de seguridad para que no solamente en Cali tengamos un plan diseñado y específico, sino que también le entreguemos todos los equipamientos a nuestra policía para poder dar esos resultados en todo el departamento. Las patrullas motorizadas entregadas por el Gobierno Nacional tuvieron un costo de 4 mil billones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!